El sábado 28 de marzo del año 2020, así comenzaba la construcción de la desalinizadora. Tres semanas después, la obra civil daba acceso al montaje de la tecnología. Al mediodía de este viernes 15 de mayo, el proyecto comenzó la fase de puesta en marcha. La viceprimera ministra de la República, Inés María Changman, destacó como a partir del ajuste del plan de la economía del año 2020 por el enfrentamiento a la pandemia y bajo condiciones del férreo bloqueo del imperio, en menos de dos meses, el encadenamiento productivo entre entidades estatales, la empresa mixta Aguas de la Habana, el Ministerio de Industrias y Cooperativas de la Construcción, permite dar valor de uso a la inversión. Siempre respondiendo a lo que para el gobierno y el Estado cubano es una prioridad. Una de las prioridades, como la producción de alimento, como el tema del combustible en energía, es también las obras hidráulicas del país. Se demuestra que se puede, como dice el General de Ejército, sí se puede y esto es una demostración de lo que puede hacer el pueblo cubano. La planta posee elementos incorporados por ingenieros cubanos para el uso eficiente de portadores energéticos con un consumo mínimo de energía eléctrica. El agua salobre la convierte en agua potable, lista para el consumo humano, es capaz de entregar en un día 60 metros cúbicos por hora, se va a crear un punto de fácil acceso donde la población podrá acceder a agua segura para su consumo, ya en este momento está entregando también agua a los edificios aledaños a la instalación. Este proyecto beneficiará a unos 9.000 habitantes. Más calidad de vida en medio de estas complejas situaciones de bloqueo genocida, de guerra económica, pero que realmente tiene un impacto en la población el tema del agua. En medio de esta pandemia es un regalo para la población de Cojima, que estamos en situación de sequía. Ahora, plantas similares se construyen en las provincias de La Habana, Matanzas, Camagüey, Granma y en el municipio especial Isla de la Juventud. Proyectos que, como explicó la viceprimera ministra, pese a las limitaciones, aparecen entre las prioridades establecidas por el país para asegurar servicios vitales a la población y a la economía y a la vez no renunciar al desarrollo. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.